Nos encontramos con Iván Marcón desde A Definir, que acaba de ganar 4 a 2 contra los pitufos. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el partido? Estuvo todo lindo, la verdad. Por suerte se dio ahí la victoria. Y está, hay que seguir ahí por lo menos. Se viene a divertirse, ¿no? Bien, ¿y cómo viene a definir de cara al campeonato de clausura? Vamos llevándola, como quien dice, ¿no? Pero tal, lo importante es los domingos venir, divertirse. Y bueno, a veces se pican los partidos, pero tal, uno, no sé, quiere venir a jugar al fútbol, a mover el cuerpo. Bueno, y son de practicar en la semana. Contame un poco cómo está compuesto el equipo. ¿Son amigos, familia? Ya, somos amigos ahí de la infancia y tal, y algunas otras personas que se incorporaron. Pero, tal, dos botes salen en el fútbol 5 y eso, pero tal, estaría bueno poder juntarse un poquito más. Pero viene bien. ¿Alguna expectativa, además de divertirse? O sea, ¿cómo, no sé? Y la verdad que quería meter los tres goles para llevarme la birra. Me faltó uno. Quedé con ganas de unas birritas. Bueno, te quedaste con ganas de unas birritas, pero te vas a llevar la pelota de Catlón, que Catlón quipza, así que vas a poder, bueno, practicar, agitar ahí para el fútbol 5. Que disfrutes y, bueno, felicitaciones y gracias por la nota. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.